Maestría de Amazon España. Si alguna vez has estado interesado en vender libros autopublicados en Amazon España y venderlos en una buena cantidad, este video es para ti. Déjame contarte. Por muchos años ha sido mi sueño ir a España. Lamentablemente no he podido. La última vez que estuve muy cerca, de hecho fue el año 2019 que estaba en Italia, estaba haciendo un breve tour ahí en Europa y no me dio el tiempo para visitar y no sabes cuánto me lamento. Mi meta es que para el próximo año pues irme, pero con mi familia y pasarla bien y tomar unas vacaciones que no he tomado vacaciones, pues creo que nunca. Bueno, Dios mediante, eso va a pasar. Pero por mientras me tengo que yo contener con el vínculo más cercano que tengo a España que es pues mi comunidad y las ventas que tengo dentro de este marketplace que es tan interesante. ¿Por qué? Porque Amazon España surge hoy como un marketplace de muchas oportunidades. Esto no era así antes. O sea, hace cinco años tú me hubieses preguntado, Gerald, quiero empezar a vender en Amazon y voy a empezar a vender libros y quiero segmentar el público español. Y yo te hubiese dicho tal vez, hey, por si acaso recomendaría empezar con Amazon.com, con América. Pero el día de hoy prácticamente da igual. O sea, yo he visto cómo el mercado ha ido cambiando y hay oportunidades en Amazon España como antes no las había. Y eso es muy, pero muy emocionante. Y de eso trata este video. En este video vamos a ver cómo mejor sacarle provecho al mercado de Amazon España, cómo vender más en Amazon España. Y todos los trucos y secretos tal vez que muy poca gente conoce sobre este marketplace que se encuentra en Ascensu. Entonces, si este video te interesa, dale like, suscríbete y aquí el botón de notificaciones para que no te pierdas de nada. Empezamos. Ahora, yo sé lo que tú estás pensando. Hay mucha gente que me dice, Gerald, yo he publicado libros y mis ventas en Amazon España siempre han sido escasas, apenas como que vendo. Y la verdad es que me he desanimado mucho con España. Y esto se debe a que simplemente no has escogido el nicho correcto. Siempre tenemos que entender algo. Existen dos tipos de ventas. Las ventas dentro del mismo marketplace de la gente buscando dentro de este marketplace y las ventas que vienen externas del público de alguien. Por ejemplo, digamos que yo el día de hoy creo mi autobiografía y la pongo a la venta en Amazon España y la promuevo en este canal. Tal vez una o dos personas me compren. ¿Qué habré hecho? Habré dependido yo de las ventas externas. Pero yo soy muy consciente que en Amazon nadie me está buscando. O bueno, por lo menos no me están buscando para comprar una autobiografía. Entonces, eso es depender de ventas externas. Y eso queremos evitar porque al inicio nadie tiene un seguimiento tan grande. Lo que queremos hacer es encontrar qué es lo que se está vendiendo dentro de la tienda y simplemente ofrecer un producto mejor y así llevarnos esas ventas. Y no, déjame desmentir un mito muy importante. Mucha gente dice que mira, para tú vender en Amazon España simplemente toma un tema que se encuentra en Boom, que se encuentra en Auge, en Amazon.com o en otra tienda. Y lo mismo debería vender en España. Y ya, ese es su proceso lógico. De hecho, pongamos esto a la prueba. En uno de los videos pasados yo recomendé el nicho de Hockey para niños. Libros de hockey. Y podrían ser de distintos tipos de libros, ¿verdad? Ahí vimos varios ejemplos. Bueno, por si acaso, veamos cómo le está yendo a este nicho en España. Bueno, aquí me encuentro en Amazon España buscando Hockey para niños dentro de la categoría de libros. Encuentro este resultado con una reseña y este de acá con 15 reseñas. Y este en el medio que no tiene, pues, ninguna reseña. Vamos a veros que sí tiene reseñas. Este primerito de acá con una valoración genera tres ventas en los últimos 30 días. Y este otro con 15 valoraciones genera dos ventas en los últimos 30 días. Y si vemos el gráfico de ventas históricas para ambos libros, pues prácticamente ha vendido en escasas ocasiones casi siempre. O sea, nunca ha tenido, pues, digamos que buenas ventas. En otras palabras, la respuesta es no. No simplemente algo que vende en un mercado, por ejemplo, en .com, va a vender en el mercado que busca segmentar, en este caso España. Eso no funciona así. Pues, si eso no funciona, entonces, ¿qué funciona? Bueno, déjame darte dos métodos que yo utilizo para encontrar ideas de nichos rentables. Vamos a hacer una, pues, completamente gratis. Una manera gratuita de hacerlo y otra manera que es un método pago. La manera gratuita que yo utilizo para encontrar nichos rentables en Amazon España, pues, se divide en tres partes. Navega, aísla, válida. Nava, navega, aísla, válida. ¿Qué significa esto? Pues, vamos a navegar la tienda de Amazon España y vamos a encontrar términos que los vamos a colocar en el buscador. El buscador nos va a recomendar palabras claves y vamos a empezar a buscarlas. Prácticamente estamos aislando palabras claves, buscándolas y luego vamos a validarlas. Y para validarlas, lo único que tenemos que hacer es encontrar dos o tal vez idealmente tres productos relacionados al tema que estoy buscando, pero con un ranking en España de 4.500 o 4.000 o menos. Idealmente quiero un BSR de 4.000 o menos. Ahora, tal vez, si tú has visto algún video mío donde yo hablo de Amazon.com, tú te darás cuenta que aquí el requisito de BSR es muy distinto al que yo comparto para .com. Y esto se debe que a los dos mercados son muy diferentes. Para que un libro sea rentable en España, debería tener un ranking de mínimo 4.000. Este de acá, por ejemplo, tiene un ranking de 98.000. Que, ojo, en Amazon.com este sería un ranking buenísimo, pero en Amazon España es un ranking muy pobre. De la misma manera, este libro de acá tiene un ranking de 37.000. Que, uf, sería impresionante en Amazon.com, pero en España también sigue siendo un ranking muy pobre. Si quieres conocer la mejor calculadora para saber ese tipo de cosas, yo te recomiendo la calculadora de Kindlepreneur. De hecho, simplemente colocas el Marketplace de Amazon España aquí, el tipo de libro, paperback. Y aquí puedes colocar, por ejemplo, 4.000. Y 4.000 empieza a representar una venta diaria. Lo mismo con 4.500. Entonces, por lo menos queremos esa cantidad de ventas. Entonces, bueno, pongámonos a la búsqueda de algún nicho que cumpla estas características. Y si quieres aprender más sobre cómo publicar libros con inteligencia artificial para ganar ingresos pasivos y conseguir una libertad financiera. Pues tenemos buenas noticias. Si hacemos aperturado, publica con AI. Una comunidad dentro de la plataforma de School. Donde vas a poder aprender todo sobre cómo crear libros generadores de ingresos usando estas nuevas tecnologías. Esta es una oportunidad única en la vida para crear un ingreso pasivo que perdure en el tiempo. No lo dejes pasar. Únete a nuestra comunidad mientras sigues siendo grandes. Viendo que estamos en el nicho de libros de hockey para niños, veamos tal vez actividades. Aquí coloco yo actividades y me empiezan a hacer actividades para niños de 2 años, 3 años. Y lo que yo siempre te voy a recomendar que hagas es que juegues con el método abecedario. O sea, que coloques luego A, B, C, D. Así sucesivamente. Porque así vas a encontrar pues todo tipo de palabras claves recomendadas que vendrían luego de esa primera palabra clave que tú has escogido. Y es justamente de esta manera que yo encontré esto, ¿no? Actividades preescolar. Y justamente pues empiezo a encontrar libros muy interesantes. Porque aquí, mira, ojo acá. Tenemos un libro de 157 reseñas con un ranking de 148. Uno más abajito con un ranking de 331 en la tienda de Amazon España con 54 reseñas. Acá inclusive tenemos uno de 24 reseñas con un ranking de 1000. Y para que te des una idea de qué significan estos rankings, pues aquí en este primer libro vemos que tiene 276 unidades vendidas en los últimos 30 días. Con el precio que está manejando está siendo más de 1000 dólares al mes. Este segundo libro con 54 valoraciones tiene 200 unidades en los últimos 30 días. Este de acá tiene 116 unidades pero a un precio de 15,90 euros. Como puedes ver, autopublicado recientemente enero de 2024 generando esta cantidad de ventas. Es algo verdaderamente impresionante. Entonces, literalmente, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de usar el mismo criterio que te acabo de enseñar para encontrar un nicho que es rentable. Y bueno, así como lo podemos hacer gratuitamente, también podemos usar un hack. Un atajo así ya demasiado injusto que es usar Helium 10. Helium 10 es una herramienta que cuesta por lo menos 100 dólares al mes si quieres usar esta función que te voy a mostrar. A mis alumnos yo se los comparto gratis porque entran a una llamada que ahí siempre tenemos llamadas y yo les hago el trabajo por ellos en encontrar nichos, etc. Yo te recomiendo si estás en ganadero con libros, pues métete la llamada para ir a encontrarte tu nicho, ¿no? Pero el procedimiento que yo voy a seguir es prácticamente este. Aquí dentro de Helium 10 vamos a ir a la herramienta de Black Box. Y en esta herramienta vamos a hacer una búsqueda avanzada dentro del mercado de España en la categoría de libros. Buscando algo idealmente con máximo 150 reseñas generando mínimo 500 euros al mes en ventas. Y si tú eres de no ficción, tal vez puedas colocar aquí la palabra para principiante. Esto me va a dar a mí un resultado donde tenemos nichos de no ficción porque es para principiantes, nichos de autoayuda que efectivamente son rentables. Por ejemplo, este de acá que es Ultimate Python de Cero Experto con Python, que es un idioma de programación. Luego tenemos cómo dibujar caras y retratos, el tarot para principiantes. Cada uno de estos libros con una cantidad de reseñas obtenible. O sea, 85 reseñas es alto o valoraciones es alto, pero pues es alcanzable, no es irrealista. Y mira esto, este libro de acá tiene un margen tremendo, 19 euros es lo que cuesta. Está siendo de margen por lo menos 9, 10 euros, generando 42 ventas al mes, son 400 euros al mes. Este de acá genera 77 unidades vendidas cada 30 días, con margen elevado, tiene un precio de 13 euros. Y este de acá de Python, 103 unidades al mes, con un precio de 22 euros y un price track, o sea, el precio recomendado es 30 euros. O sea, esta persona seguro está generando como 14, 15 euros de margen, vendiendo 100 unidades, o sea, son más de 1200, 1500 euros al mes que está generando. Bueno, digamos que a ti no te gustan los libros de no ficción o de autoayudo, de alto contenido. Bueno, ya no importa, hagamos algo más simple, ¿no? Bajo, mediano contenido. Para esto, un truquito, te recomiendo colocar aquí, en palabras claves, libro de. Esto nos va a dar a nosotros, pues, libros que mayormente vamos a encontrar son de bajo, mediano contenido, o tal vez cortos, fáciles de realizar. Le vamos a dar clic a esta columna para que los filtre de más ventas a menos ventas. Y ahí luego vamos a empezar a, pues, ver esto, ¿no? Aquí tenemos un libro de entre nosotros, mamá, recuerdos de madre. Y así vamos encontrando nichos, inclusive encontré el de actividades preescolar, que justamente estábamos hablando hace unos minutos. Y así vas a ir navegando página por página hasta que encuentres un libro que quieras replicar o que quieras, pues, obviamente, mejorar. Y familia, nada mal aquí, porque mira, aquí tenemos un libro que, mientras que sí, tiene un precio bajito, vende 200 unidades. Pues, al mes, si este libro genera un dólar ochenta de margen, un dólar cincuenta, bueno, un euro cincuenta, pues, por doscientos, se vuelve algo interesante. Lo mismo con este de acá que ya habíamos analizado, a un precio de 9.61, con doscientas unidades vendidas. Y uno que recientemente hemos encontrado, yo no sabía que esto era, pues, algo, pues, que la gente buscaba. Pero un libro de firmas como Unión Niño Fútbol, mi primera comunión, para dedicatorias, invitados, fotografías, lista de regalos, a un precio de trece euros. Vende sesenta y ocho unidades cada treinta días, con tan solo seis valoraciones. Y chicos, hay oportunidad, simplemente tenemos que buscar, tenemos que ponernos pilas en buscar los nichos rentables en este mercado. De hecho, algo que te recomendaría que tú hagas, algo que nadie hace, es que mires tu reporte de Amazon KDP. Ve, especialmente si ya tienes algún tiempo publicando libros y que filtres tus ingresos por mercado. De hecho, yo sé, por ejemplo, los libros que más vendo en España, yo sé los libros que más vendo en México, yo sé los libros que más vendo, pues, en el Reino Unido, en Australia, etc. Y hay cosas que uno puede hacer para optimizarlos. Pero, en fin, esto ya es, pues, material para otro video. Ahora, si tú estás animado en conseguir Helium 10, abajo te voy a dejar un enlace de descuento. Si colocas mi código, creo que puedes conseguir un 5, 10%, 15% de descuento o hasta 20% de descuento. Entonces, es algo así. Ahí, revísalo abajo. Bueno, hemos hablado de encontrar nichos. Seguro ya has encontrado, inclusive, un nicho que te guste. Ahora, ¿qué hacemos? Pues, nos toca empezar con la diagramación del libro. Ahora, si vamos a presentar un libro al mercado español, te comento algo. Y esto es algo que, pues, alumnos míos de España me han dicho. O sea, no es algo que yo, pues, he inventado. En general, se ha visto que en Amazon.com, en Estados Unidos, la gente es un poquito más comprensiva si es que la calidad de un manuscrito no está, pues, a tope. Pero en Amazon España, eso no es así. Tenemos que asegurarnos que la calidad sea la mejor que podamos producir. Pues, ándale, trabajemos calidad. Lo primero que te quiero decir es que si tú no eres de España o no manejas el castellano ibérico, pues, intentes adaptar el manuscrito lo más que puedas a un castellano, pues, ibérico. Castellano, el español de España. ¿Por qué? Porque ese va a ser tu público objetivo. O sea, tu público principal. Entonces, adapta un poquito el vocabulario, adapta un poquito la forma de reacción. Y esto no es nada del otro mundo. Bueno, obviamente, si eres de España, esto no, pues, no, no, no es muy relevante porque ya lo estás haciendo. Pero si eres de Latinoamérica, de Estados Unidos, de cualquier otra parte, esto sí es importante. Ya, GPT, yo creo que a partir de este momento tú actúes como un corrector de estilos para mis libros que voy a publicar en Amazon España. Quiero que asumas el rol de redactor, escritor, corrector de estilos, editor de líneas, considerando que el público que me va a leer son personas compradoras de Amazon España. Ya, responde con un sí o con un no si estás listo. Sí. O sea, literalmente es eso. Luego le puedes alimentar cualquier texto que ibas a crear para tu libro. Y, pues, ChatGPT te va a dar, pues, las recomendaciones necesarias si necesitas editar algo o cambiar algo. De la misma manera, yo te recomendaría lo siguiente, ¿no? Muchas personas me preguntan, hey, Gerald, mira, yo no soy pedagogo, yo no soy experto en estos temas, yo no soy tal cosa, ¿no? Y está diciendo que yo tengo que crear un libro sobre ello. Bueno, sí, porque tú eres un editorial. No necesariamente tienes que saberlo todo tú. Para eso podemos contratar a personas, contratar a expertos, que con la ayuda de ChatGPT, los expertos pueden crear textos, o sea, con buena narrativa, pero validado por ellos mismos que siguen siendo expertos del tema, ¿no? Y eso lo puedes encontrar en Upwork o en Workana. Hay plataformas de freelancer donde ellos pueden escribirte el texto y te lo dan a ti y tú lo puedes publicar. Pero también se lo puedes pedir a ChatGPT. O hacer los dos, ¿no? Decirle que asume el rol de un experto en tal cosa. Por ejemplo, entendiendo que mi público objetivo es un público de niños preescolares, dame la cantidad de actividades o el tipo de actividades, clasificación de actividades que debería tener mi libro para poder satisfacer bien las necesidades de mi público objetivo. Ese tipo de cosas, ese tipo de prompts van a ayudarte bastante. Y si complementas eso, pues con la ayuda de un pedagogo de verdad, pues ahí tienes un libro de alta calidad. Y por favor, por favor, por favor, compra los libros de tu competencia. O sea, yo cuando quiero entrar a un nicho, me compro el libro de mi competencia, veo si la calidad es buena o no. Mayormente me doy cuenta que no es buena o que simplemente puedo hacer algo mejor y listo, me meto con todo al nicho porque yo ya sé. Yo ya sé con lo que estoy compitiendo y sé objetivamente que puedo crear algo mejor. Lee los comentarios, lee las reseñas que están dejando otras personas en los libros de tu competencia. ¿Por qué? Porque te va a dar un feedback muy interesante sobre lo que la gente quiere encontrar dentro de esos libros, lo que les gustó de esos libros, lo que no les gustó de esos libros. Y especialmente un dato muy importante que los compradores suelen decir, que posiblemente es lo más importante para nosotros, es para quién lo compraron. Tú te vas a dar cuenta que en el mundo de libros, en la autoedición, si tú publicas libros y los vendes, la mayoría de personas comprando libros no se los compran para sí mismos. Es muy poco probable que eso ocurra, especialmente en libros de mediano o bajo contenido. Tal vez para libros de autoayuda no ficción es un poquito más probable, pero aún así suele ser un regalo para otra persona. ¿Por qué? Porque los libros son fascinantemente buenos como para regalar. Entonces identifica la gente, lo está comprando para qué público, para qué edad. Algo muy interesante, el otro día encontré un libro de cómo aprender a escribir para adolescentes, o sea, cosas básicas de escritura. Y la gente lo compraba también era para adultos, porque decían que no encontraban suficientes libros sobre cómo aprender a escribir cuando ya la persona es un adulto. Muy interesante. Bueno, también hay un público ahí existente que está buscando comprarle un libro de cómo escribir, pero para dárselo tal vez a un tío, abuelo o primo que no sepa escribir bien. Eso pasa, eso ocurre. Y sobre todas las cosas, pide la chat GPT que identifique mejor tu buyer persona. Ya hemos hablado de esto antes en otro video, aquí te lo voy a dejar acá abajo. Es un video donde yo detallo todos los prompts que utilizo en la creación, diagramación de un libro. Listo, familia. Poco a poco lo vas montando en Canva, vas agregando lo que tienes que agregar y ya tienes un libro. No hay nada al otro mundo ahí. Lo subes a Amazon, lo publicas y listo. Pero las cosas ahí no han acabado, porque aquí viene la verdadera incógnita. Bueno, ya Gerald, muy bonita tu presentación, muy bonito lo que hablas, pero seamos sinceros. Conseguir reseñas en España es difícil, ¿no? Mucha gente seguro se está preguntando eso. Sí, conseguir reseñas en Amazon España no es tan fácil como conseguirlas en .com. Tal vez, tal vez entre comillas, porque tal vez sí lo es, va. Te voy a explicar. Ahora, seguro tú ya has visto mis videos donde yo hablo de Pavi y de estas plataformas para conseguir reseñas para tus libros. Las reseñas son muy importantes, son tu prueba social. Sin reseñas, tú no vendes. Eso ya lo sabemos. De hecho, justamente yo hago lo mismo. O sea, yo apenas encuentro a alguien que me conoce. Últimamente les estoy diciendo, hey, ¿quieres ser mi lector beta? Te agrego una lista en mi WhatsApp. Y yo te escribo y te doy todos mis libros que voy a sacar completamente gratis a cambio de la posibilidad de que luego de haberlo leído, tú quieras dejarme una reseña. Si me quieres dejar una reseña, listo, adelante. No soy quien para detenerte. Y así estoy creando yo mi lista de lectores beta. De hecho, si ustedes quieren ser parte de mi lista de lectores beta, abajo voy a dejar yo un formulario que puedes rellenar y yo me voy a poner en contacto directamente contigo. Y tal vez te sirva, ¿no? Para que veas la calidad de libros que yo produzco, cuál es mi procedimiento, qué es lo que hago. Te va a servir, inclusive como referencia. Entonces, enlace está abajo. Pero bueno, conseguir reseñas en España no necesariamente tiene que ser tan difícil. Déjame explicarte por qué. Ahorita nos encontramos dentro de la plataforma de Pave y tú te vas a dar cuenta que en esta sección, que es para encontrar el libro que tú vas a leer y luego reseñar, y a cambio tú ganas puntos que luego los canjeas por reseñas de otras personas y así sucesivamente, hay una triangulación de reseñas. Si quieres saber más de esto, hay un video de Pave abajo. Bueno, la cosa es que también puedes tú optar por compras verificadas. ¿Qué significa esto? Cuando la persona tiene que comprar tu libro en versión física o digital, puedes colocarlo a un precio mínimo, por ejemplo. Y no importa de dónde venga la compra. No importa si alguien te compra desde Amazon India, de Amazon Reino Unido, punto com o lo que sea, como la compra es verificada, va a aparecer también dentro de tu tienda de Amazon España. O sea, va a aparecer en tu listado de Amazon España. Entonces, simplemente utilizar las plataformas con compras verificadas, nada más. En otras palabras, cuando usas la plataforma de Pave y las demás que existen, simplemente compras los libros de otros, lo lees, lo reseñas, ganas puntos y luego los usas subiendo tu libro y pides que las otras personas lo compren para poder reseñar. Y listo. Te has ahorrado todo el problema de conseguir reseñas verificadas. Ya, ahí lo tienes. Y recuerda que esto no solo aplica en Pave. También puedes usar otras plataformas como, por ejemplo, Bookbyte, donde tú puedes ver qué tipo de compra quieres hacer o qué tipo de reseña quieres dejar, una compra verificada o una descarga gratuita, etc. Y, inclusive, puedes escoger el mercado donde tú vas a dejar esa reseña. En otras palabras, en Bookbyte sí podrías escoger específicamente que quieres reseñas de Amazon España, por ejemplo, ¿no? Y ahí tú subes tu libro y pides específicamente reseñas no verificadas de Amazon España y las vas consiguiendo. Si quieren saber más de esto y tal vez una introducción a lo que es Bookbyte y cómo se diferencia de Pave, déjenlo en los comentarios para saber si es que quieren que haga ese video. Familia, esto no tiene que ser tan difícil como tú piensas. Podemos empezar así, ir acumulando de esta manera unas 4, 5, 10 reseñas por semana, 4 en cada plataforma. Eso representa 40 reseñas al mes, con eso estamos avanzando muy bien. Pero si quieres ir más rápido, siempre hay otras opciones. Y para esto yo les pediría que utilicen un poquito de creatividad. De hecho, estaba viendo un podcast el otro día donde estaba Robert Kiyosaki y pese a que, pues, yo siempre tengo mucho criterio en quién escucho, quién no, pero Robert Kiyosaki igual tiene, pues, varias piezas de sabiduría. Y él habla mucho de la importancia de la creatividad para hacerse millonario. De hecho, aquí lo pueden ver. Y es que es verdad. Si uno quiere salir adelante, quiere romper moldes, romper esquemas, hay que pensar fuera de la caja. El otro día vino un alumno del programa y me dijo, Gerald, mira, te voy a revelar algo. Es una forma que yo te puedo compartir con la que yo genero reseñas y que nadie la está usando. Y yo le digo, a ver, coméntame, soy todo oídos. Y ¿sabes lo que él me dice? Él va al colegio de su hija en las reuniones de padres de familia, trae 20 copias de sus libros y literalmente se le entrega a cada uno. Toma, 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 toma. Dame tu WhatsApp. WhatsApp, 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 WhatsApp. Y luego, seguimiento, me dejas una reseña sí o sí. Eres mi lector beta de hora en adelante. Bueno, obviamente sin tanta presión, ¿no? Pero eso es a lo que voy. Pensemos un poquito fuera de la caja. Yo les comparto métodos globales que cualquier persona puede utilizar, pero honestamente. Al fin y al cabo, todo lo que necesitamos es alguna persona remotamente interesada en el tema que estamos publicando y poderle entregarle el libro de manera física o de manera digital. Y luego, 5 o 7 días después, pedirle gentilmente una reseña. Decirles, hey, yo soy un autor independiente. No tengo presupuestos elevados como otras empresas, pero sí he hecho esto con mucho cariño. Y me gustaría pedirte, por favor, una reseña genuina. Muchas gracias. Familia, este es tu negocio. Este es tu emprendimiento. Solo de ti va a depender si lo sacas adelante o te quedas ahí atorado por el simple hecho que no pudiste conseguirle reseñas a tus libros. Yo no voy a dejar que eso me detenga. Y cuando me pongo flojo, yo digo, ¿de verdad voy a dejar que simples reseñas, simples estrellitas en una tienda virtual me detengan de una mayor libertad financiera? La respuesta es simplemente no. Voy con todo. Y tú también. Entonces, espero que este video te haya gustado. Abajo, como siempre, tenemos acceso a la comunidad pública con IA. Puedes postular una llamada uno a uno conmigo. Y si quieres ser parte de mi equipo de lectores beta, abajo está el formulario. Finalmente, si quieres seguir aprendiendo de Amazon KDP, de esta oportunidad para crear ingresos pasivos en línea, te recomiendo el siguiente video.